En el Día Mundial contra la Trata de Personas, desde el Senado de la República, legisladoras de diversos grupos parlamentarios hicieron un llamado a combatir y erradicar este delito que afecta a niñas, niños, mujeres y hombres con diferentes propósitos como el trabajo forzado y la explotación sexual. El feminismo latinoamericano, mexicano y guerrerense está de luto porque perdió a una guerrera, ejemplo de empoderamiento y de lucha incansable por los derechos humanos de las mujeres indígenas. Legisladores de la Segunda Comisión de la Permanente que preside la senadora Claudia Ruiz Macié del PRI hicieron un llamado a diversas dependencias federales y locales a implementar campañas de difusión dirigidas a personas con asma para que conozcan los riesgos a los que se enfrentan ante la pandemia de la COVID-19 y sus recomendaciones. El Pleno del Senado de la República respaldó la minuta que modifica los artículos transitorios de la reforma en materia de subcontratación que amplía el plazo por 30 días más para que las empresas dedicadas al outsourcing cumplan con sus obligaciones ante el gobierno federal. Exhortan en la Comisión Permanente a la Secretaría de Salud para que en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incrementen el monto de las becas a los internos de pregrado y pasantes de servicio social en las áreas de medicina, investigación, enfermería, odontología, atención médica y de regulación sanitaria. Ante el mal manejo de los residuos sólidos que incrementan los riesgos para la salud por contaminación ambiental, exhortan a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realice mesas de trabajo con autoridades de la capital del país y de los estados que conforman la zona metropolitana del Valle de México para intensificar las campañas de separación de basura. Convocan a las cámaras del Congreso de la Unión a un segundo.